Cuando era un niño en Cayo Hueso y miraba a la colina, la universidad despertó mi ansia y mi deseo. Cuando crucé el puente, porque no es una escalera, es un puente, aprendí a que ese ansia y ese deseo se podía realizar de un modo no solo útil y productivo, sino grande. Y años después, después de tantos años, entendí que además había un hilo que es el ideario que nos hada a todos en esta colina. La Universidad de La Habana para mí es como haber llegado a un sueño que yo no había soñado, porque llegué a ella gracias a la revolución. Y después pues ha sido crecimiento en muchos sentidos, crecimiento intelectual, crecimiento como persona. La propia Universidad de La Habana hizo un esfuerzo de prioridad extraordinario en nuestro laboratorio. Y este laboratorio, indiscutiblemente, que en el transcurso de casi dos décadas de trabajo, logra ya a principios de los años 2000, la primera vacuna con antígenos sintéticos de la historia de la humanidad. O sea, ninguna vacuna se había hecho con medios químicos totalmente, había logrado llegar al final. Y este fue un logro que se hizo desde la universidad. Gracias. Gracias. Gracias.